¡Arriba en el cielo, miren! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! La maldición de la momia Más rápido que un rayo Más fuerte que una ola gigante Más poderoso que un huracán tropical Una fascinante criatura procedente del planeta Krypton El hombre de acero ¡Superman! Dotado de una descomunal fuerza física Superman libra una batalla interminable en defensa de la verdad y la justicia Oculto bajo la personalidad de un hombre corriente El reportero Clark Kent ¡Doctor Jordan! ¡Doctor Jordan! Científico hallado muerto Jane Hogan Ayudante del Doctor Jordan procesada por asesinato Usted niega haber envenenado al Doctor Jordan Y sin embargo admite que estas huellas son las suyas Así es, pero... ¡Es suficiente! ¡Usted no irá! Fogan culpable Kent Al habla Hola, el Daily Planet Soy el Doctor Wilson del Museo Egipcio He encontrado algo que puede liberar a la señorita Hogan Sí, doctor Me siento mucho mejor últimamente Pero enseguida estoy allí Te veré más tarde, Eloise El médico manda ¿Con qué el médico manda? El Doctor Jordan era el mayor experto del mundo en jeroglíficos La mayoría de los ejemplares que conservamos en el museo los trajo él Incluidos los de la momia del rey Tash Entre sus pertenencias he hallado esta tablilla del antiguo Egipto Y he comprobado que se trata de una maldición secreta asociada a la tumba del rey Tash Aquel que ose perturbar el sueño eterno del rey Tash perecerá Esta tablilla podría ser el pasaporte de la señorita Hogan a la libertad Sígame, por favor Catacumbas, Dinastías XVIII y XX Hace unos tres mil años el valle del Alto Nilo estaba gobernado por un anciano y poderoso rey Durante mucho tiempo fue adorado como el señor del Nilo Ante la cercanía de su muerte, el anciano rey mandó llamar a su hijo, el joven Tuel Y ordenó a sus dos corpulentos sirvientes que hicieran un juramento de lealtad eterna al niño príncipe Comprometiéndose a custodiarlo tanto en este mundo como en el siguiente El anciano rey falleció Ahora un infante de doce años gobernaba un reino de diez millones de habitantes Lo cierto es que el niño no estaba preparado para tan alta responsabilidad Y como además era de constitución débil, enfermó No ha habido en el mundo persona mejor atendida que este joven rey Pero su estado se agravó y poco después murió Fieles a su juramento de lealtad, los dos miembros de la Guardia Real ingirieron veneno Para así poder continuar protegiendo el espíritu del joven monarca en el Valle de los Muertos Aquí, en estas catacumbas, el Dr. Jordan reconstruyó este universo funerario Tal y como fue hallado en una de sus expediciones Investigando durante años en el más absoluto y riguroso de los secretos Consiguió por fin reproducir una antigua pócima mística a la que llamó el fluido de la vida Momentos antes de ser encontrado muerto El Dr. Jordan se la inoculó a cada una de las momias de los guardias reales En principio debían de esta forma volver a la vida Pero el experimento fracasó El Dr. Jordan fue hallado aquí, a los pies del rey Tash El resto ya lo conoce Pero lo que todavía ignora, señor Ken Y de esto estoy absolutamente convencido Es que el Dr. Jordan violó la antigua ley al tratar de abrir el ataúd del rey Tash Una aguja envenenada Así es como el Dr. Jordan fue asesinado Sí, y la señorita Hogan podrá ser puesta en libertad ¡Lois! No, 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 no ¡Aaah! 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 Jane Hogan liberada. Es la primera vez que te piso una exclusiva Sí, me alegro por ti, pero no me ha gustado Lo siento, oye, ¿quién te dijo que estaba en el museo? Una momia fue quien me lo dijo